¿Nuevos controles para los pasajeros? Allí está Robertino. ¿Cómo te va, Robert? Buen día. Viviana, Dani, correcto. Acá estamos desde el aeropuerto internacional de Ezeiza. Foco de la polémica a partir de la gran investigación que hizo el gran colega de la Nación. Hacemos referencia a Yocabot, ¿no es cierto? Y sí, hay nuevos controles. Exactamente, antes acá estaba la empresa Labbax, ¿sí? La empresa de la polémica, empresa que el juzgado de Lomas de Zamora, el juzgado número 2 de Lomas de Zamora, está investigando qué es lo que sucedía, qué es lo que pasaba con esos testeos irregulares y con una, digamos, una empresa que está en etapa de prueba, pero que parecía ser una empresa fantasma. Así que desde hoy estamos viendo la nueva fachada de la nueva empresa a cargo de los testeos, que es el Laboratorio Estambulian, ¿sí? Hay dos sectores a cargo de los testeos. En principio tenemos una carpa aquí bastante grande, apostada afuera del laboratorio, que es una segunda instancia, que aquí, digamos, lo que hacían antiguamente, que continúan con esta misma dinámica, tiene que ver con pasajeros que ni bien arribaron, ni bien salieron al interior del aeropuerto, se testearon en un laboratorio que también hay adentro, que en minutos nos indicaron en el juzgado, nos van a permitir que pasemos para que podamos mostrar. Están haciendo una veeduría en este momento y al finalizar nos van a permitir que ingresemos para que podamos mostrarles bien cómo funciona eso. Una vez hecho el primer test de antígenos adentro, ¿sí? Depende cómo salga el test de ese pasajero, indican que venga aquí o no. Si el test de antígenos es positivo, tiene que venir aquí, que hay distintos tipos de... Al interior se puede ver, podemos ponchar un poquito desde aquí, distintos box donde quedarían los pasajeros retenidos, digamos, aislados, que dan positivo para que luego hagan el traslado pertinente. Por el momento poca gente, ¿sí? En este nuevo box de laboratorio estambuleán, ¿sí? Flamante laboratorio estambuleán aquí, que están, insistimos, desde hoy, por decisión de Aeropuertos Argentina 2000. La pregunta del millón, yo creo, Robert, no sé qué dirán acá mis compañeros, es, bueno, ahora, ¿cuánto tarda el resultado? Sí, cuánto tarda y si los costos son los mismos, ¿no? Si aumentaron el costo de los testeos, cobran lo mismo que la otra empresa, que eso ya pasaba a segundo plano el costo, ¿no? Porque los resultados eran inmediatos, prácticamente no se podían hacer, por lo tanto, mientras duró estos controles, estos testeos en Ezeiza. Con esa empresa, Ezeiza era un colador de posibles casos de COVID. ¿O no es así, Ale? Exactamente, sí, lo que detectamos, primero lo detectó Diego, después yo me sumé a lo último en la investigación, es que muchos pasajeros, cuando llegaban a Ezeiza, entre que pagaban el test y que les llegaba el resultado al mail, pasaban 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Les llegaba primero el resultado que el ticket de la tarjeta de crédito, increíble. Algo totalmente absurdo, que da cuenta de que los test, o no los hacían o los hacían mal, porque nosotros hablamos tanto con el laboratorio Abbott como con infectólogos, y es imposible hacer el test en menos de 15 minutos. ¿Y a las personas que le daban negativo o no detectable, digamos, qué explicación dan ellos? No, a las personas que... ¿O positivo? A las personas que... No, lo que pasa es que algunos test sí los hacían. De hecho, no sé si recuerdan el caso de los egresados que venían de México y detectaron 40 casos positivos en Ezeiza. Que venían con el certificado de trucho también. Que venían con el certificado de trucho. Es decir, algunos test efectivamente se hacían... Estaban bien hechos. Estaban bien hechos, pero la pregunta es cuántos estuvieron mal hechos. Y otra polémica, Ale, es que los test que te hacían son de antígenos. Los test de antígenos no son para detectar virus. Este programa en marzo fue relanzado por el gobierno nacional para detectar las nuevas cepas. Y el mismo test de antígenos que es de laboratorios ABO, dice en su prospecto que no es para detectar el virus, porque tiene hasta un 40% de probabilidad de falla. Si a vos te daba negativo, te ibas a tu casa con un aislamiento y te tenías que hacer una PCR a la semana. Ese era el protocolo. Pero vos ingresabas al país. O sea, podías ser asintomático, tener una carga viral baja, y podías ingresar al país porque el de antígenos no lo detectaba. Sí lo detecta una PCR que es más cara y tarda más, pero las PCR solamente se hacían cuando te daba el de antígeno positivo. Por lo tanto, había una posibilidad de que ingresara gente infectada al país. Por supuesto, sí. El test de antígenos, como vos bien decís, Dani, no es infalible, lejos de eso. Sobre todo si sos asintomático, tiene un porcentaje de falla de 40, 50%. Recordemos igual que los pasajeros tenían que llegar a Ezeiza ya con un PCR negativo. Claro. Y lo de Ezeiza era una barrera más. Y después, como vos también bien dijiste, a los 7 días se tenían que hacer otro PCR. Sábado y bastante temprano, pero Robert, ¿qué movimiento estás viendo ahí en el aeropuerto? Sí, Vivi, poca, poca gente. A estas horas de la mañana poca gente. La gente que llega aquí al aeropuerto lo que hace es, como estamos viendo aquí en imágenes, tienen que hacer una fila a un costado de la carpa de testeo, ¿sí? Ahí los van relevando. Cuando llega su turno le toman los datos a cada uno de los pasajeros. Fíjense que ahí vamos a ver ingresar a una pasajera. Acaba de ingresar, le tomaron los datos, ingresa y ahí la testean. Antes eran, como contaban bien ustedes, supersónicos el resultado, ¿sí? Hubo gente que contó, que contó, reconstruyó Diego Cauta en su investigación, dos minutos y le llegaba un correo electrónico, o sea, increíble. Más rápido que en Estados Unidos, eran esos test, increíble. En este caso un pasajero de San Juan, por ejemplo, que llegó y pidió no hablar en público, pero muy gentilmente nos contó que lo testearon y que le indicaron que tenía que quedarse esperando en el aeropuerto alrededor de una hora. Ah, bueno, hay un cambio ahí, ¿eh? Está pidiendo una hora. Eso, Robertino, ¿cómo se toman la gente estas medidas? ¿Cómo, digamos, se muestra favor? ¿Se enojan por esto de tener que esperar una hora? ¿Cómo los viste? O no sé si tenemos la posibilidad de hablar con alguien. No, sí, vamos a intentar, en principio aquí no queremos acercarnos acá porque algunos de los pasajeros, como les contábamos antes, ingresan de la carpa de adentro, del centro de testigos de adentro, que eventualmente pueden haber tenido un positivo en el test de antígenos, ingresan aquí. Pero en un rato vamos a dar la vuelta a la carpa donde salen algunos de los pasajeros que se testean, a ver si alguno tiene la experiencia de poder conversar con nosotros. En principio, lo que hablamos esta mañana temprano, es que estaban conformes porque entendían que era parte de las medidas, digamos, sanitarias, y alguno de ellos lo que contó que era la segunda vez que viajaba y que antes le había sorprendido mucho que tan rápido le habían indicado el resultado. Obviamente aprovechó y lo dejaron libre, por supuesto se fue, e hizo el aislamiento de siete días en su casa para luego hacerse un segundo test, ¿sí? Y cuando el segundo test vuelve a dar negativo, ahí el pasajero queda libre y puede circular normalmente. Ojalá todos fuéramos tan responsables, ¿no? Claro, claro. Pero no pasa eso, lamentablemente. Bueno, parte de este protocolo que estableció el gobierno para controlar los ingresos y egresos del país, hay una parte que es el control sanitario que hace este laboratorio y otra parte que recae en el individuo, ¿no? La responsabilidad social, ¿no? Porque los que ingresan con un antígeno que le da negativo, tienen que aislarse siete días en la casa y después hacerse una PCR. Es decir que forma parte de un ciclo, Tino, no solo queda ahí. No termina ahí. Claro. No, no, tal cual, tal cual, correctamente. Es muy importante eso. De hecho, uno de los pasajeros, lo que me contaba cuando llegamos acá temprano, justamente este que era la segunda vez que lo testeaban aquí en Ezeiza, él lo que decía, y fue muy sincero, es que no hubo supervisión durante sus siete días de aislamiento, aquí le dio negativo en el aeropuerto. Se aisló siete días, nadie corroboró que él efectivamente cumpliera sus siete días de aislamiento y tampoco supervisó que le hicieran el segundo testeo. Entonces, esa parte también es muy importante cerciorarla, considerando, como ya sabemos y hemos aprendido a lo largo de la pandemia, ¿no? Un eventual falso negativo y muchas cuestiones que son importantes cerciorar para, en el marco del cumplimiento de ese aislamiento preventivo. Robert, ¿y cómo está delimitada la cosa ahí en Ezeiza? Digo, para el pasajero que baja del avión, ahí estamos viendo una fila larguísima, entiendo que esa es la fila para esperar el hisopado. Y después, ¿dónde aguardás el resultado? ¿Cómo te van guiando ahí? Sí, vos ingresás aquí justamente a esta fila, al costado de la carta de Estambulian, completás los datos, aquí vemos uno de los informantes que les está justamente dando información a los pasajeros, se acercan, acá lo vemos en imagen a uno de los informantes, ven, que les indica a los pasajeros, les da una ficha para que completen su información mientras hacen la fila, llegan al lugar, corroboran esa información, los testean y tienen que esperar aquí en el aeropuerto, no necesariamente en algún lugar puntual, sino que en el aeropuerto, de hecho, uno de los pasajeros con los que hablábamos más temprano se iba a tomar un café, hasta que le parece curioso, pero es lo que nos indicó, que se iba a tomar un café en el lapso de la hora que estaba previsto que le den el resultado del test. Quiero acercarme aquí al informante, a ver si tiene la generosidad de contarnos un poquito. Me acerco un momento, chicos, estamos en vivo, para la Nación Más. Caballero, buen día, perdón que lo moleste, quería preguntarle, usted les da la información, estamos en vivo para la Nación Más, quería preguntarle, ¿usted le da información acá a los pasajeros para que completen para testearse, no es cierto? Sí, así es, pero no puedo hablar por ahora. Ok, bueno, dice que no puedo hablar. Acá a los pasajeros, perdón, la información, bueno, se fue, se fue, no quiere hablar, no quiere hablar, no puede hablar. Obvio, para la Nación Más no. Bueno, sí, chicos, los escucho. Tengo una pregunta, ¿hay movimiento de autos oficiales ahí en Ezeiza? Porque nuestro compañero Santiago Dapelo, que estuvo por la gira presidencial en Europa, nos acaba de confirmar que el presidente acaba de aterrizar en Ezeiza. Correcto, sí, sí, de hecho, tenemos la misma información de presidencia, hace un ratito estábamos hablando, nos informaron que aterrizó el vuelo del presidente Alberto Fernández hace instantes, en cuanto a despliegue de seguridad, no vemos aquí en principio en las inmediaciones del aeropuerto nada en particular, pero sí es correcto que aterrizó el vuelo con la comitiva presidencial. Cuando llega el presidente a Ezeiza, el protocolo a veces indica que llega y en la misma pista, luego los trámites migratorios de la comitiva, el presidente toma un helicóptero que lo lleva a Olivos directamente. Eso es lo que suele pasar por ahí, seguramente no lo va a saber transitar por el aeropuerto, pero estate atento, tiene cualquier cosa, vamos a cubrir esa noticia con vos. Dale. Correcto, Dani, aquí estamos. Gracias. Gracias, Dani. Y ante las novedades, aquí está.